La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción La Paz 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 La Paz